...proyecto increíble, estamos muy agradecidos de ser parte del mundo Nickelodeon. Sí, buenísimo que traigan al país un evento que ya se hace en todo el mundo y que, nada, que es un evento de gran despliegue. Ya con la simple nominación, para mí es como muy importante, porque demuestra que valió la pena todo el esfuerzo del trabajo y bueno, que para mí es más importante que todo el proyecto está nominado, que Sueña conmigo está nominado, que Santi, que todos estamos nominados y la verdad es que todos estamos unidos en este proyecto y muy agradecidos y bueno, esperando ganarnos, obviamente. Vos, Santiago, también estás nominado. Sí, sí, como mejor actor y bueno, y también lo importante, como decía Isa, Sueña conmigo, Isa, fue un trabajo de todo un año que disfrutamos muchísimo, que coronamos con los Grand Reds, con el Opera y bueno, y acá estamos con este festival increíble y muy contentos de estar en contacto con nuestros fans otra vez. Y además que se siente que es un premio que votan los chicos, ¿no? Donde los chicos eligen, ¿qué se sienten? Exactamente, es nuestro público, así que más agradecidos que eso no puede haber, porque o sea, los chicos son los que nos dan a nosotros todo el cariño cuando nosotros salimos arriba del escenario a hacer una función o a tocar con la banda o cualquier cosa, así que el mejor voto es el de los chicos siempre. Y van a estar en el escenario abriendo el show. Exactamente, ahí con muchas expectativas, cantando y demostrándole a la gente lo que sabemos hacer con mucho cariño y dedicándole este increíble show para que la disfruten.